Carlos, ¿cómo termina este viernes con un segundo puesto en el entrenamiento 2? Bien, la verdad que bastante cómodo llevar el auto. Muy contento con la oportunidad que me regaló Citroën. La verdad, es una alegría poder volver. Me faltaban vueltas, me faltaban manejar más ese tipo de auto. Hacía dos años que no manejaba ningún tracción delantera, entonces la primera tanda muy, muy complicada, pero la segunda me fui poniendo a cada vuelta un poco más cómodo. Y bueno, al final, salir segundo el día viernes no significa tanta cosa para la carrera, para el fin de semana, que todavía es muy largo, pero a lo personal sí que me bajo contento del auto, sabiendo que estoy competitivo y seguramente somos un binomio que puede pelear la punta. ¿Hubo algún cambio entre las dos salidas a pista o fue cuestión de dar más vueltas? No, fue cuestión de dar más vueltas. Hubo algunos cambios, sí, que mejoraron el auto, pero lo principal fue la cantidad de vueltas que me pude ir adaptando, principalmente al circuito 15, que era un circuito que, no sé, 10, 15 años que no lo manejaba por ahí. Bueno, estás en un circuito, en un equipo en el que te sentís cómodo. La última vez que corriste con ellos de invitados fue, si no me equivoco, en 2014, con un tercer puesto. Sí, y bueno, con tercer puesto acá, y después en 2015 con Manu y La Pampa sacamos cuarto puesto. Entonces, tenemos buenos resultados, ojalá podemos ir por más ahora. Bueno, y ahora te cambio un poquito. Vamos a hablar del desafío. Estocar, Super TC2000, se hizo una carrera que al principio parecía algo tranquilo, pero después fue una lucha feroz con Martín Moggia. Y sí, parecía, arreglamos que íbamos a hacer una vuelta promocional, pero al final las cosas se empezaron a poner un poquito más ásperas, pero fue lindo, fue entretenido. Creo que a la gente le va a gustar las imágenes, y un poquito de clima como el fútbol, ¿no? Un poquito de la realidad, para decir, la Argentina se puso en prueba, y las cosas salieron bien. ¿Quién fue el que movió primero, el que puso las cosas en serio? No, la verdad, yo piqué adelante por la potencia del auto nuestro, luego dejé la cuerda del A1, la hice tranquilo, y él de ahí la empezó a llevar en serio, y dije, bueno, ahora le trato de ganar. Cuidó la cuerda bastante, la frenada de la horquilla, me tiro por adentro en lo sucio, no puedo parar. Viene por adentro mi paso de vuelta, y bueno, con la potencia de motor nuestro, pude cruzar la línea primero, entonces fue buena, fue entretenida, por ahí las manobras un poco más espectáculo que cualquier cosa, pero la pusimos todas. Bueno, Brasil 1, Argentina 0, por ahora, hay revancha me imagino. Ojalá que, de local, de local espero, en la próxima, que el Super 3 vaya a visitar Brasil, y bueno, hacemos la revancha allá. Bueno, muchas gracias acá por pasar por los micrófonos de Mundo Sport, y suerte para lo que resta del fin de semana. Bueno, un gran abrazo.